y la fantis como andan de precio pues la verdad que no tengo ni idea a ver fantis en duro doy medio efectos no sé xcf xf a ver si aquí no viene el precio pero digo una cosa ahora después vamos a comentar las llamadas vale que yo lo quería comentar hoy mola mucho estéticamente mola mucho a la fantis que mola muy mucho se le ve como yo digo poderosa buenas noches mario se le ve muy poderosa mola mucho mola mola mucho a ver si viene aquí el precio peso en seco 115 kilos no viene aquí el precio no pero 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 donde podríamos ver el precio pero te vamos a poner precio o lo sabes chavis que veo que tú te mueves más en el enduro esto no es esto no es sería esta no 9 mil 840 euros pone aquí no pero esta no sabemos si era 2020 o 2023 ya poco menos de 10 mil pavos ponía 9 mil y pico bueno 10 mil euros prácticamente o sea que entendemos más o menos que el 2 y medio 4 tiempo van a rondar entre 9 largo y 11 aproximadamente a la de cross vale la de coro compré yo el eje trasero más fino ahora lleva un amortiguador más decente llevo llevo s xf vale 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 oye pues la fantis mola mucho fíjate tío esta imagen así es como viene de serie tío la fundación te mola mucho tiene pinta de que agarra bien esto de carbón que bonita tío muy bonita muy 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 bonita muy bonita sí señor sí señor y la cago a ser una edición factor y se puede ser sí porque esto me resulta a mí como demasiado o no demasiado top no para venir así bueno fantis creo que tenía una una como normal digamos y otra como pues eso como por ejemplo que a tener así de ahí no algo de esto no que tiene que un como un escalón más si no me equivoco es así también y puede que ésta sea la más potente mola mucho tío yo la fantis la fantis la fantis he escuchado que va brutal mira un conocido no puedo decir que es amigo para un conocido tiene la dos y medio cuatro tiempo de cross y está flipando literalmente está flipando dice que la moto va muy 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 bien muy 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 bien y él la compró hace unos meses y estaba en duda si comprar la gas gas 2 y medio cuatro tiempo o ésta y es de aquí andalucía vale probó ésta porque conoce a aparicio que creo que es el que tiene tiene no sé qué parte de andalucía lleva pero mueve fantis y la probó y dice tío esto la gas gas la probó también de otro conocido y dice que va tío dice si la moto corre mucho y todo dice las suspensiones hablando malamente son una puta mierda que habrá que que claro el cole dice no pero las cambia y tal y claro yo me he gastado 10.000 euros en una moto para gastarme otros mil y pico en unas suspensiones mandarla a preparar y tal y con la fantis dice está tal cual me han ajustado un poquito las suspensiones a mí dice y flipas flipas eso es hablando él vale yo no lo sé no lo sé jorge si nos dijo de la dos tiempos claro la dos y medio que es lo mismo que iba súper bien mucho mejor que la llamada que él tenía y tal pero la dos tiempos no sabemos no sabemos la verdad que me gusta más la crf 2 y medio rex de remoto es muy bonito también es muy bonita mira el torron me dijo que la dos y medio dos tiempos que tiene es la leche el jorge jorge rey nos dijo en el podcast recordar que él tiene la llamada y z 2 y medio y la fantis 2 y medio dos tiempos también y que iba mejor la fantis y yo le decía pero explícame me dice no sé no sé tal no me acuerdo las palabras hasta dice pero va mejor mucho mejor no sé yo lo he visto en personas 2 y medio dos tiempos la verdad que se ve potente sí porque yo le voy a poner unos cartuchos de callaba es lo que lo que me dio esta chaval vale yo esto que estoy hablando lo estoy hablando por boca de lo que me han dicho ellos yo no lo sé y me lo dijo me dijo la caga vale dice andaba muchísimo iba bien dice pero la suspensión iba fatal fatal y este chaval podemos decir que tiene un nivel medio está corriendo un poco o sea está corriendo y tal pero tiene un nivel medio o sea no es un pro ni tampoco un patata vale tiene un nivelito bueno y me lo dijo ese tío dice cuando yo probé la fantis dice amo le mandé a la mierda de la caga pero ya te digo al final toman gustos también a ver que xavi ha puesto un enlace te lo ha quitado este vale pero yo puedo puedo entrar a ver pero te lo voy a abrir aquí vale ahora lo vamos a ver ahora lo ve xavi ahora lo vamos a ver eso es lo que no entiendo te gastan una pasta en una moto y son capaces de hacer una pequeña modificación para poner la suspensión para los compradores a ver esto al final es como todos habrá quien le guste mucho las vp y tal y te diga pues estas suspensiones son maravillosas y el que le guste callaba y te diga pues todo lo que no sea callaba es una porquería y tal pero si es verdad vale que por regla general todo el mundo que coge KTM y tal te dice que las suspensiones dejan un poquito que desea que hay que prepararla y que tal mucha gente hace como xavi que le cambia los cartuchos a otros cartuchos otros directamente las cambian completas entera entonces dice hostia y este chaval a mi me lo dijo me dice yo la moto me gustó dice pero el tema suspensión es fatal dice yo no me voy a gastar 10.000 euros para gastarme otros mil y pico en suspensiones y claro probó la Fanti y se enamoró de la Fanti se enamoró de la Fanti y la tiene vamos y está corriendo con ella y él está encantado 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 pero le funciona porque mucha gente lo hace pero es que al final esto es como todo donde va Vicente donde va la gente es así es así yo recuerdo conversaciones en los circuitos que muchas veces ya digo mira esto es una conversación de subos ¿vale? de gente a lo mejor que está allí que tú estás hablando con alguien y digo oye pues tal hola KTM y tal y a lo mejor me acuerdo una en Casares que le dije yo me es que la KTM no eso es que tú no la probabas yo sí la he probado pero es que no me gustan no me gusta la posición de conducción las suspensiones no me gustan tal y había uno que iba con él que no tenía ni moto y decía pero KTM es la mejor y te lo digo ¿por qué? porque es la que tiene todo el mundo es lo mejor o sea gente que no no ha hecho ni motocross en su vida y te dice que KTM es lo mejor ¿por qué? porque es una revista de 300 páginas 290 son de KTM poniéndolas ¿sabes? poniéndolas por las nubes entonces son buenas máquinas sí pero yo que sé pero que son mejorables también como todos ¿no? como todos al fin hay que buscar un poco el equilibrio hay que buscar un poco el equilibrio el fin en fin